Cuando tú me miraste, levantaste mi alma Yo estaba postrado y nadie me miraba Y miraste mi rostro, acariciaste mi cara Me dijiste te amo y cautivaste mi alma Para mí tú lo eres todo, con sangre te he comprado Yo curo tus heridas y con dulzura te amo Alabantas a ti, oh Dios mi Señor Me enseñaste a confiar en ti Alabantas a ti, oh Dios mi Señor Me enseñaste a confiar en ti Cuando tú me miraste Levantaste mi alma, yo estaba postrado Y nadie me miraba Y miraste mi rostro, acariciaste mi cara Me dijiste te amo y cautivaste mi alma Para mí tú lo eres todo, con sangre te he comprado Yo curo tus heridas y con dulzura te amo Alabantas a ti, oh Dios mi Señor Me enseñaste a confiar en ti Alabantas a ti, oh Dios mi Señor Me enseñaste a confiar en ti Alabantas a ti, oh Dios mi Señor Te enseñaste a confiar en ti Para mí tú lo eres todo Con sangre te he comprado Hoy curo tus heridas Y con dulzura te amo Me alabanzas a ti, oh Dios mi Señor Me enseñaste a confiar en ti Me alabanzas a ti, oh Dios mi Señor Me enseñaste a confiar en ti Me alabanzas a ti, oh Dios mi Señor Tú me enseñaste a confiar en ti Me alabanzas a ti, oh Dios mi Señor Me enseñaste a confiar en ti Me alabanzas a ti, oh Dios mi Señor Me enseñaste a confiar en ti Tú me enseñaste a confiar en ti Señor, me enseñaste a confiar en ti.